Hola a todos, bienvenidos a este video, este metraje es algo viejo, ha sido reeditado y resubido ya que anteriormente Youtube me lo eliminó del canal, tendrá más censura pero como siempre podrán verlo sin censura yendo a la descripción, como siempre este tema o lo que describa puede ser algo delicado para muchos, así que si se consideran sensibles, se pueden retirar sin ningún problema, si no entonces acompáñame, este video hizo parte de web baja 1, empezamos. Muy bien pues, ay no sé, hijueputa, vergas, ay no, 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 que gonorrea, ok claramente eso si tengo que ponerle mucha censura porque claramente fue un accidente, hay un tipo que literalmente tiene, o sea se rompió sus huesos, brazos y piernas, pero literalmente, ay ya se acabó, vergas, con el que es esta mamá. Uy no sé, marica, no sé, uy gonorrea, no, vergas, no sé, hijueputa, no, 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 ok. Antes de finalizar te pido que por favor te suscribas, si lo haces tu crush se enamorará de ti. Puta que ofertón. Ok no, la decepción. Pero igual suscríbete es totalmente gratuito. No olvides activar la campanita para estar al tanto de los videos, eso me ayudaría mucho y me motiva a crear más contenido, hasta pronto. Gracias por ver el video.